Hola chicos Los días de hoy le traigo una buena noticia y es que yo estaba buscando una sensibilidad para todos ustedes y es que yo estuve buscando sensibilidad para pegar todo rojo y estuve probando la sensibilidad de martit y no me funcionó y seguí buscando y me puse a prueba la sensibilidad de steven ff y tampoco me funcionó y me llegó una idea y decidí modificar la sensibilidad que usa de hub ff mejor conocido como el rey de la m1014 para todos tipos de teléfono y así pegará con la sensibilidad sigan bien Primera sangre Primera sangre Primera sangre Primera sangre No tienen de otra que llamarme No tiene de otra que me vea Si me vea a todos le doy jaque mate Si lo revive aquí le doy remate Porque en este juego, yo soy quien maneja el batek Muchos me dicen que yo soy insano Pero para mí no necesito ni las manos Tengo varios años de muerto que para ser lo más insano No le quiero ni de archivo ni de magra A doble todo y dolor de cabeza Con las dos balas cabeza acertada En el cuello de la mesa Y de todo, yo soy lo más fresco Con mi tiro te hipnotizo Con de ser estiro preciso Y el nivel y es macizo A todo gente, tomando palco Con mi tiro te hipnotizo Con de ser estiro preciso Y el nivel y es macizo A todos ellos lo mando palpizo Digo miedo No es posible que te desinceso No tienen de otra que llamarme Jaque En las partidas le doy jaque Si lo revive aquí le doy jaque Vuelve en este juego Yo soy quien maneja Primera Sangre No tienen de otra que llamarme Si lo revive aquí le doy jaque Primera Sangre Ya que todos ellos yo les merece un tercero Me tienen un envío Pero con mis rimas rimas yo los dejo en el suelo Muchos me dicen que ellos son insano Pero para ganar no necesito ni la mano Tengo varios años de moto en lo que para ser lo más insano No requiero ni archivo ni de macro Abuelo 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 Me rompieron en el casco